Me han solicitado venir a hablar acerca de los fondos que se tiene para poder implementar este proyecto con la Asociación de Pescadores. ¿Qué es la trama para que esto se ejecute? Bueno, actualmente el PNUD necesita la liberación del espacio físico porque cuando se planteó inicialmente este proyecto, la situación era otra. Luego por diversos motivos el tiempo transcurrió, entonces ha cambiado la situación y hoy en día ese predio no está libre para poder llevar a cabo la implementación del proyecto. ¿Hay un tiempo límite para ejecutar el proyecto? Sí, nosotros tenemos un tiempo bastante corto, digamos. De hecho ya nos habían dado por vencidas las fechas, sin embargo se conversó y bueno, y tenemos esta semana para poder solucionar este inconveniente y proseguir con el proyecto. ¿Hace varios años que están trabajando este proyecto? Este proyecto viene trabajándose desde un tiempo, ya creo que hace un año, un año y medio que se planteó inicialmente este proyecto. ¿De qué depende específicamente en estos momentos para que se ejecute? Se requiere que el terreno sea cedido en un sufructo a los pescadores y que se libere físicamente el espacio. El PNUD necesita que ese espacio esté liberado para que pueda ser implementado el proyecto. ¿Se entiende de los copetines que están ahí? De los copetines que se encuentran, que sea liberado o sea reubicado, pero actualmente en la situación en la que se encuentra ese espacio físico no se tiene lugar donde se pueda implementar el proyecto.